Bueno, ¿tu nombre? Francisca. Francisca, ¿por qué llegaste acá al proyecto? ¿Qué te motiva? Porque yo participo, soy parte del grupo internacional de turismo, por mi mamá, que ella lleva muchos años, y José también participa ahí, pues entonces nos contó el proyecto y al tiro, obviamente. ¿Motivada? Motivadísima. Pues es una opción también para hacer el cerro, que yo he hecho varios de los que están como en el dinerario antes, pero no me lo manuzca. Y aparte que la ceremonia me encuentre como súper interesante también, para acercarse un poco más a eso. ¿Invitería gente a participar? Sí, obvio, sí. Le comenté a varios de mis amigos que están tan preocupados relacionados, así que sumaré harta gente. Ya, mojilete. Un beso ahí arriba, entonces. Sí, un beso. Chau.